Vamos chicos en los saxos, vamos a tocar ese bonito mix El mixer Ruecita lo encuentras en el canal de Youtube A bailar y gozar con Nathalie Ruiz No te equivoques, el más pedido, el más pedido con Nathalie Ruiz You see Y eso, y eso, y eso Porque primero lo muestro Y después el resto Eso, 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 eso Vamos a zapatear Para ti Elizabeth Elizabeth ¿Por qué me apagas la luz? Préndeme la discoteca por favor Ah ya, ¿qué? Elizabeth, ¿dónde están los que dijeron que iban a bailar Flor Pilega? A ver, a ver, a ver Que se pongan de piecito, termina el mix ahorita Ahí está, ahí está Muy bien, me tienen que demostrar Porque aquí Ronnie, tu palabrita, por favor En las fiestas y en los shows de Nathalie Ruiz Hay tipos, tipos de bailarinas Con sus bailas, con su bailo Yo quiero que me demuestre dónde está la delicada, la elegante, la arrebatada Pueden bailar como quieran La sentimental, la sentimental Esa noche es para disfrutar Así que vamos a cantar Las chelas arriba, por favor Sus cervezas arriba Vamos a eso Ajá Díselo, díselo, díselo Siempre te olvido, siempre te encuentro Quiero olvidarte Quiero olvidarte Tú no me encuentras ¡Ay, ay, ay! Para el demonio Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me encuentras Salud, salud Salud, salud Dos más Dos más, por favor Para Elizabeth Por su día Por su nomástico Guárdalo, Elizabeth Y por tu culpa Cervecita Yo he perdido Alguien amado ¡Qué lejos! Por tu culpa Cervecita Yo he perdido Alguien amado Ahora me encuentro Abandonada Y por mis amigos Y para mi aire Ahora me encuentro Abandonada En la miseria Y en la pobreza Así se baila Así se goza Y el que no baila ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si en las cantinas Ando tomando Esa mi vida Se va acabando Sobre una mesa Un vaso y hielo Eso y todo Uno vas a tener Eso, 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 eso Si en las cantinas Ando tomando Esa boca lo voy a llevar Tranquila, tranquila Sobre una mesa Un vaso y hielo Te estoy tomando No da mis pies ¡Báileros, báileros! ¡Eso! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Vamos a cantar los juegos de seis! ¡Cepilladito, cepilladito! ¡Vamos a cantar los juegos de seis! ¡Vamos a cantar los juegos de seis! Amigo, ya no somos un favor, ella no te quiere Amigo, déjate de ver, amigo, ¿por qué quieres te llorar? Si una molina se fue, espero que te quede el amor que vendrá, ese sí te ha caído Si una molina se fue, espero que te quede el amor que vendrá, ese sí te ha caído Amigo, ya no tomes más, amigo, ya no son cosas así Piénsate, tienes un amor de mi amor que vendrá, ese sí te ha caído Amigo, ya no tomes más, amigo, ya no son cosas así Piénsate, tienes un amor de mi amor que vendrá, ese sí te ha caído ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy llorando, si estoy cantando, ¿quién me va a creer que tengo que...? ¡Sin llorar, sin llorar! Tengo el corazón que vendrá, quiero gritarlo, haciendo orgullo No sé más si se ve, ¿qué está pasando? El hombre que no quiere detener, ese hombre, ese hombre ya no me quiere Se fue Y yo creí en él, en sus palabras, para mí el hombre es tu vida Estará pasando, en su conciencia cochina, se abre enamorando de una chiquilla Si él quiere irse, déjalo que se vaya, y que se vaya bien lejos ¡Esa es tu vida! ¡Se lo dice a los! Si él quiere irse, cuando atrás se va, pues no puedo mirarlo Que ese es el que aquí, lo encuentro cambiando Y a nadie es igual, sé que no me quiere, ese es el líder Si él quiere irse, cuando atrás se va, no puedo mirarlo Que ese es el que aquí, lo encuentro cambiando Y a nadie es igual, sé que no me quiere, ese es el líder ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud! Él regresó todo creído Ya no me quiere Vamos a cantar esa canción Vamos a cantar esa canción Que esa vida que yo llevo, ya no es mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que esa vida que yo llevo, ya no es mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que esa vida que yo llevo, ya no es mí Y te lo dice La voz sentimental Natalie Ruiz Vamos a cantar bien fuerte, ¿cómo dice? Music ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Así, así Quítame la vida Pero no la bebida Córtame la luz, no hace el agua Mátame de hambre Una buen pesita más Mátame de hambre, pero no de sed ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo usa Elizabeth? En su día ¡Eso! ¡Aplausos! Que se escuche bien fuerte Y tras una por la Elizabeth ¡Jijí! ¡No! ¡Jijí! ¡No! ¡Jijí! ¡No! Ahí está muchachos, qué bonito